¡Chicas! Es Veta y yo iremos a visitar a su abuela. Hay comida congelada y dinero en la mesa. Sasha estarás a cargo de Selena. Pero... ¡y nada de peros! Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. Bla, 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 bla. Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? Debe ser ella. Vamos, Selena. Ven, te agradará. Lo prometo. ¡No! ¡Ya, Selena! ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! ¡Genial! Parece que ya son amigas. ¡Adiós! Oye, ten más cuidado, si no tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? ¡Selena, llama a Polina ahora! ¡La muñeca vino defectuosa! ¡Pero no tengo mi teléfono! ¡Selena, salgo rápido! ¡Ah! ¡La muñeca se volvió loca! ¡Selena, salgo rápido! ¡No puede ser! ¡Selena! ¡Selena! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! No entiendo. Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas. ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Vamos! ¡Abre! ¿Qué decías? ¡Ahora di tus últimas palabras! ¡No! ¡No lo hagas! Tranquila, querida. Ya nadie podrá fastidiarte nunca más. ¿De qué hablas? Ella no es mi enemiga. Se preocupa por mí y me quiere mucho. ¿Lo ves? Ella me regaló estos dibujos de ti. Y ella también te trajo hasta aquí. ¡Vamos, corre! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Acabaste con ella? Espero que esta cosa no nos moleste nunca más. Ahora debemos limpiar todo este desastre. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, es mi nuevo proyecto de ciencias. ¡Sí! ¡Lo estaba probando! Estoy tan cansada. Hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa. Me voy a la cama. Las veo más tarde. Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra. Destrúyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras. Ya tuve suficiente drama por hoy. Quizás debería ir a nadar. ¿Pero quién hizo esto? ¿Y por qué? ¡Selena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Sasha? Definitivamente no fuiste tú, Sasha. ¿Hay alguien allá? ¿La ves? ¿Sabes quién es ella? Sí, esa es Megan. ¿Y quién es esa tal Megan? Bueno, en realidad es una muñeca asesina. ¿Asesina? Disculpa, ¿se te ofrece algo? ¿Por qué están tan nerviosas? ¿Acaso me tienen miedo? Solo estaba bromeando. ¡Pues qué broma tan divertida! ¿Qué quieres decir? ¿Que no soy graciosa? ¿O es que te crees más graciosa que yo? Por supuesto que lo soy. Entonces demuéstralo. Derecha. Izquierda. 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 Derecha. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. ¡Ah! 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 La verdad, no entiendo cuál es el chiste. ¿Qué? Ahora les enseñaré cómo hacer una broma de verdad. ¿Sí? Pero nuestros papás nos matarían. Es cierto. Pues me temo que no tienen opción. Ok. Ja, ja, ja. Querida y estimada Selena Sun. El Hilton Resort Valley ha actualizado sus habitaciones y le invita a pasar un fin de semana en nuestro hotel. Estaremos encantados si visitas nuestro hotel y habitaciones y posteriormente lo publicas en tu canal de YouTube Selena Sun. Como beneficio adicional, proporcionaremos tres habitaciones para su estancia. La primera es la suite presidencial. La segunda tiene acceso a una piscina privada. Y la tercera habitación es de clase económica, para que luego compare las habitaciones y le cuente a sus espectadores qué opina. Sí. Muy bien. Ahora imprimir. Hola, chicos. Les pido muy amablemente que le den like al video para que mamá no intente averiguar nada. Es Beta. Abre la puerta, por favor. ¿Quién era? Nadie. Abrí la puerta y no había nadie. Mami, ¿quién vino? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¡Pero escuché el timbre! Abrimos la puerta, pero no había nadie. ¡Rayos! ¿Qué dijiste? ¡Nada! Cuéntame, ¿cómo reaccionó? Fue un fracaso. No encontraron la carta. ¿No la encontraron? ¿Y ahora qué hacemos? Ya se me ocurrirá algo. Piensa rápido. Si no, no hay vuelta atrás. ¡Oh, Sasha! ¿Por qué llamas? ¿Y tus llaves? Olvidé traerlas. ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Es un sobre! ¿Qué dice, mamá? ¡Oh! ¡Vaya! Dice que la cadena Hilton nos invita a filmar un video en su hotel. ¡Genial! Podemos ir un día de estos. Nos invitan por tres días enteros y ellos asumen los gastos. ¡Y podemos quedarnos en la suite presidencial! ¡Eso suena fantástico! ¡Escucha! ¡Tenemos que comenzar a preparar todo! ¡Voy corriendo a hacer las maletas! ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Qué pasó? ¿Encontró la invitación? ¡Sí! ¡Y se lo creyó todo! ¡No olvides ir a la recepción con todos los pasaportes y registrarnos! ¡Tranquila! ¡Recuerdo todo! ¡Y deja de susurrar o van a descubrirnos! ¡Hola a todos! Este es el canal de Selena Son y hoy vinimos al Hilton Valley Resort para comprobar si cumple con las expectativas de los visitantes de diferentes edades. Ahora me pregunto cómo calificarán este hotel cuatro generaciones distintas. La generación de las abuelas, la generación de los padres y la generación de niños y adolescentes. Y descubriremos qué es primordial para cada generación en unas vacaciones cómodas y divertidas. Ahora averiguaremos quién se quedará en cuál habitación. Entonces, vamos a mezclar y la abuela elegirá. Aquí vamos. Habitación con acceso a la piscina. ¿Listo? Escoge una. ¡La suite presidencial! ¡Hurra! A mí me tocó la económica. ¿Dónde me alojaré yo? La suite presidencial tiene dos habitaciones, así que te quedarás con nosotras. ¡Genial! Bueno, al parecer los niños más pequeños pueden quedarse con sus padres en la suite presidencial. ¡Vamos, rápido! ¡Qué vista tan genial! A ver, a ver, a ver, ¿cómo será la habitación? ¡Oh! ¡Qué vista tan hermosa! ¡Cielos! No olvides cuál fue el motivo de venir aquí. ¡Lo sé! ¡Manos a la obra! ¡Míralas! ¡Están limpias! ¡Ay, qué hermosa habitación! ¿Será la correcta? A ver, ¿dónde pongo el equipaje? ¡Bien! ¡Nada mal! ¡Pudo haber sido peor! Relájense. ¡No me lastimé! ¡La cama de hecho es muy suave! ¡Me pregunto qué habrá en el minibar! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es lo único que hay! ¡Oh! ¡Pero qué baño tan curioso! ¿Cómo funcionará? ¡Oh! ¡Oh! Jamás había visto un inodoro al que le saliera el agua justo así. Bueno, ya me lavé la cara y las manos y todo. ¡Ay! Tendré que cambiarme de ropa. ¡Ah! ¡Pero el baño funciona perfecto! Ahora echemos un vistazo desde la ventana. Sí. Hay monos justo debajo de la ventana y trepan por todas partes. Hay muchos de ellos. Creo que ahí viene uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acercó mucho! Me asustó. Tuve que esconderme. Chicos, miren cómo se esconde. ¿Y ahora se come un huevo? Miren cómo lo abre. ¿Lo vieron? Agarró la yema y ahora la huele. Pero no se la comió. Ahora revisaré si la habitación está limpia. Comenzaré con la televisión. ¡Oh! ¡Está limpia! Cariño, ten cuidado. Vinimos a tener un momento de relajación. La habitación es increíble. El interior. El tamaño. La vista desde la ventana. Tiene en YouTube. Puedo escuchar cualquier música y bailar. Como esta. Pero no hay música ligera. Limpio. Trabajadores del Hotel Hilton, hagan un mejor trabajo limpiando el polvo en los cuadros. Verifiquemos la limpieza de la habitación. La habitación de clase económica no está muy limpia. Definitivamente me encanta el lugar. Es fantástico para las personas mayores. Estamos aquí reunidas para evaluar los resultados de nuestra estancia. Hablemos sobre la comodidad de limpieza de cada habitación. Nos quedamos en la suite presidenciales, Beta. ¿Qué puedes decir sobre la limpieza? La suite presidencial estaba muy limpia, pero había un poco de polvo en los cuadros. Sasha, ¿qué puedes decirnos tú? Bueno, imaginé que sería como una especie de refugio y estaba furiosa. Pero llegué y la habitación resultó ser exactamente igual que la de mi abuela. ¡Con una cama enorme! Luego descubrí que ustedes no tenían una cama como esa y yo sí y me puse feliz. Pero claro que hubo algo que no me gustó. Tenía un olor desagradable, como humedad. Y luego entré al baño y varias bombillas no funcionaban. E incluso algunas colgaban del techo. Pero bueno, eso pasa. Luego tomé una servilleta y la pasé por el espejo. Y había un montón de polvo. Además, la habitación estaba muy oscura. La luz no entraba bien por la ventana. Creo que por eso estaba tan húmeda y nada podía secarse en ella. También había una vista del bosque desde la ventana y... El bosque bloqueaba toda la luz, pero salía al balcón y adivinen qué vi. ¿Por qué no retroceden para verlo? Oye mamá, creo que tengo que decirles algo. ¿Qué cosa, cariño? Todo fue una broma. Sasha, ¿de qué estás hablando? Nadie necesita una reseña. Y pagaste por el hotel tú misma. ¿Qué? ¿Pagué por todas esas habitaciones? ¿Quieres decir que pagué con mi tarjeta todo el hospedaje? Así es. ¿Vinimos a trabajar y hacer una reseña y a nadie le importa? Supongo que ustedes no me dejan opciones. Debemos dejar que los espectadores juzguen. Y si a ellos les gusta el video, entonces no habrá castigo. Muy bien chicos, denle like si les gustó el video y... La broma de las chicas. Hola, buenos días. Diga. Quiero comprar globos de cumpleaños. ¿Cuáles quiere? ¿Cuáles? Mmm... De muchos colores y cuanto más brillantes mejor. ¡Y muchas gracias! No hay de qué. Ah, ¿quiere unos globos de colores? Pues bien, aquí los tendrá. Tomaré una pizca de tristeza y haré sus días más oscuros. Tomaré una pizca de tristeza y haré sus días más oscuros. ¡Sí, fantástico! Al fin es mi cumpleaños. ¡Wow! ¿Y qué? Ya déjame dormir. ¡Suscríbete al canal! 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 convirtió a mi hija. ¿Podría explicármelo? Espera, ya déjame parlotear. ¿Tu hija no quisiera convertirse en Merlina? ¿Merlina? ¿Quién es Merlina? Su hija recibió como regalo un globo de los deseos y ella deseó ser Merlina. Cariño, ¿quién es Merlina? Ahora ya entiendo todo. Me encanta la familia Adams y una vez dije que sería súper genial ser Merlina Adams por un día, pero no sabía que Selena había pinchado un estúpido globo de los deseos. Tranquila, no llores. Pediré otro globo de los deseos y tú desearás que Selena vuelva a ser como antes, ¿de acuerdo? No sé por qué no se me había ocurrido eso. Toma, ahora pincha los globos. Mientras tanto, haré un poco de té. ¡Bajemos y bebamos sangre fresca! ¡Qué hermoso lugar! ¿Tú lo decoraste? Sí, fue mi idea, pero aún no he terminado. Oye, ¿qué te parece si ahora... Es una buena idea. ¿Qué? ¡Oh! Creo que funcionó. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas la segunda parte de esta historia. Al fin podremos celebrar como se debe. No hay nada más gratificante que el dolor y el sufrimiento. No hay nada más gratificante que el dolor y 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 el dolor. Ya basta. No lo entiendo. ¿Por qué ahora las chicas están bailando? ¿Acaso no piensan levantarme? ¿Qué está sucediendo? Ya no puedo bailar más. Ese definitivamente fue un gran baile. Juguemos al escondite con nuestros amigos de Among Us. Buena idea, pero primero tenemos que deshacernos del cuerpo. ¡Ya está! Ahora nadie tropezará con el cuerpo. Podemos jugar, pero no podemos jugar solas. ¡Eso me da igual! ¡Hola, pequeñas! ¿Qué travesuras se están tramando ahora? ¡Hola, pequeñas! ¿Por qué las caras tan largas? ¡La abuela les dibujará una sonrisa! No las necesitamos a ellas aquí tampoco. ¡Cómo odio en ellas esa alegría tan irracional! Llegaron en mal momento. Estábamos a punto de jugar con los de Among Us. ¿Among Us? ¡Ay, nosotras queremos jugar! Sí, Among Us es un juego exclusivo. Además, jugaremos a las escondidas. ¿Las escondidas? No he jugado eso como en 100 años. Está bien, vamos. ¡Las escondidas! Para jugar deben prescindir de ese buen humor que tanto les define. Entendido. Seré despiadada y cruel. Así está mejor. Ahí están. Ya es hora de jugar. ¿Y quiénes son esas ternuritas? Olvidé mis anteojos. Está bien, está bien. ¿Por qué están todos reunidos a esta hora? ¿Y por qué no estoy invitada? Que las probabilidades estén a su favor. Oigan, chicas, ¿a dónde van? Ni siquiera me dejaron saludar. ¡Ajá! Mamá, no sabía que eras tan expresiva. ¡Ups! ¡Mmm! ¡Alto ahí! ¿Podrías tener más cuidado? ¡Qué pena! Siempre quise saber cómo lucen las piernas separadas del cuerpo. ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Eh? ¡Detente! ¡Te alcanzaré de todos modos! ¡Oigan! ¿Y qué tal si mejor lo conversan? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 Eso te pasa por no ser cuidadosa. Debiste pensar más rápido. Tengo una tarea. Haz una grabación para tus suscriptores. Bien, creo que puedo hacerlo. ¡Eso estuvo cerca! Chicos, ya hice mi tarea y también la grabación. Pueden ver el video final a través de mi canal. No olviden que se llama Selena Sun. Y la persona que comente mi nueva publicación le haré un saludo muy especial en el próximo video. ¡Ajá! ¡Con qué ahí están! ¡Ya no podrán seguir huyendo de mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo puede haber una ganadora. Así que tendrán que luchar entre ustedes tres. Aquí tienen varias pelotas y un vaso. La que meta más pelotas en el vaso será la ganadora, pero con la condición de que la pelota debe rebotar sobre la mesa. ¡No estuvo nada mal! ¡Buen intento! ¡Pero será en otra oportunidad! ¡Ahora te toca a ti, querida! ¡Les daré una paliza a todas! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo jugar así! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye tú! ¿Acaso te volviste loca? ¡Ya verás! ¡Estoy harta de todo esto! ¡Ajá! ¡Así que así es como funciona! ¡Ya! ¡ PhD C4 spiders! ¡Gu nos encantan! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Mis pequeñas! ¡No se muevan! ¿Qué fue eso? No lo sé. Probablemente se revirtió el poder de los globos. ¿Los de tu cumpleaños? Sí, exacto. ¡Ah! ¡Mamá! Hasta que por fin se acuerdan de mí. ¡Mamá! ¡Ya estamos aquí! ¡Mamá, despierta! Sasha, tenemos que llamar a un doctor. Doctora, ¿ella se pondrá bien? Todo está bien. Solo fue un poco de estrés. Con una terapia de masajes relajantes, en dos o tres días mamá se sentirá mucho mejor. Y la aromaterapia es imprescindible para el tratamiento. Gracias, doctora. Te luce mejor el vestido negro. A ti también te luce. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Mami, hazme el desayuno, por favor. Comeré viendo la tele. Mami, ¿pero qué clase de desayuno me preparaste? ¿Mamá? ¡Papá! ¡Mamá piernas largas está aquí! ¿Qué? Cariño, no lo entiendo. ¿Qué le sucede a nuestra pequeña? Actúa muy extraña. ¿Extraña? ¿Dijo que estoy actuando extraña? ¿Acaso no los vieron? Esos no son mis padres. Son mamá y papá piernas largas. ¿Por qué están aquí? ¿Y en dónde están mis verdaderos padres? Bien, iré a hablar con ellas. ¿Qué? ¡Chicos, necesito esconderme y rápido! ¡Oh, no! ¡Tengo que resolver esto cuanto antes! Únimo, no puedo escapar de un professionals Edge Esperen un segundo. ¿Y adónde puedo escapar? Porque esta es mi casa y no tengo otro sitio al que ir. Tengo que pensar en un plan. ¿Y qué tal si regreso a la casa y le sigo el juego a los monstruos? Creo que primero intentaré averiguar quiénes son. Y tal vez ellos sepan en dónde están mis padres. Chicos, ¿y ustedes qué harían en mi lugar? Dejen un like si les gusta mi plan. No se imaginan lo importante que es su suscripción para mí. Así que por favor, hagan que el botón rojo de suscribirse se vuelva de color gris. ¿Qué le habrá sucedido a Selena? Seguramente es por ver tantos dibujos animados. ¿Sasha? Estoy muy feliz de verte. ¿Sasha? ¿Eres tú? Sí. ¡Sasha, silencio! Es mamá piernas largas. ¿Por qué actúas tan extraña? ¿Está todo bien? ¡Sasha, cómo puede estar todo bien si crees que nuestra verdadera mamá es mamá piernas largas! ¡Sasha, por favor, conversa con tu hermana! ¡Hoy está irreconocible! ¡Está bien! Vamos a la habitación. Selena, ¿seguro que te encuentras bien? Estás muy extraña. Dime qué te sucede. Hoy no pareces tú misma. ¡Sasha, reacciona! ¿Está todo bien contigo? Pero, ¿cómo es posible, Sasha? ¿Tú también eres una araña? Sí, igual que tú. ¿Igual que yo? Así que es por eso que hay tantas telarañas en mi habitación. Selena, seguramente perdiste la memoria. Sí, probablemente sea eso. ¡Pero espera! Recuerdo que ayer estaba en la escuela. Todo iba bien y llegué a casa como siempre. ¿Qué sucedió para que toda mi familia se haya convertido en arañas? En realidad, todos somos arañas de nacimiento. ¿Yo también? ¡Claro! Puedes tomar el álbum de ahí con solo estirar la mano. Pero esta no es mi vida. ¡Yo soy diferente! ¡No puedo ser una araña! ¡Lo recuerdo todo! ¡No he perdido la memoria! Espera. Entonces, dime todo lo que recuerdes. Soy una niña normal, no una araña. No tengo la habilidad de estirarme. Tampoco me gusta tejerte las arañas. Solo me gusta dibujar. No me gusta comer insectos. Me gusta comer helado. Me gusta maquillarme. ¡Justo en esa mesa! Recuerdo que justo después de la escuela, me senté para maquillarme. Y luego miré fijamente ese espejo. El espejo no estaba aquí antes. Pero ese espejo lleva colgado ahí mucho tiempo, alrededor de mil años. Es muy antiguo, muy viejo y no funciona. ¿No funciona? ¿Cómo se supone que funciona un espejo? No lo recuerdo muy bien. Pero se llama algo así como el espejo de la realidad dual. ¿Espejo de la realidad dual? ¿Y si tal vez sí funciona después de todo? ¿Entonces quieres decir que lo desbloqueaste y miraste en su interior? No lo recuerdo muy bien, pero supongo que sí. Eso no puede ser. Todos creíamos que ese espejo no funcionaba desde hacía mucho tiempo. Estaba puesto ahí desde hace más de mil años. Nadie había sido capaz de hacerlo funcionar hasta ahora. Sasha, ¿y qué más sabes sobre el espejo? No sé mucho. Creo que este espejo es un portal a otras dimensiones. Tal vez conecta con tu realidad. Pero entonces, nuestra Selena está atrapada en tu dimensión. ¡Ay, qué horror! Mi pobre hermanita está sola e indefensa en otra dimensión. No te preocupes. Nuestra dimensión no es peligrosa. Y mis padres son buenas personas. Entonces tenemos que intercambiarlas. Iré a buscar a mamá. Espera. ¿Mamá, piernas largas? Pues sí. ¿Y si lo hacemos por nuestra cuenta? Tenemos que devolverte a tu dimensión, pero primero debemos encontrar a mi hermana. ¿Y cómo vas a encontrarla? Meteré la cabeza en el espejo y trataré de llamarla. Parece que mi capacidad de estiramiento no funciona en tu dimensión. ¿Estás seguro de que podemos llegar a mi dimensión por el espejo? Creo que sí. 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 ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mi maquillaje! Todo es igual, excepto por las telarañas. Genial. Ahora busquemos a la Selena de mi dimensión. ¡Ay, de acuerdo! ¡Sasha, ¿ya lo entendiste? Selena, ¿pero qué estás diciendo? ¡Ups! Por favor, no hagan un escándalo. ¿Lo ves? ¡Tenía razón! ¡Ahí está mi Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha, déjame explicarte todo! ¿Esa soy yo? ¡Sasha! Bueno, adiós. Ya tenemos que irnos. El portal del espejo puede cerrarse en cualquier momento y no mires más dentro. Ajá. Tú también. ¿Entendido? Ajá. Así no funciona. ¡Sasha, levántate! ¿Qué sucedió? Te desmayaste y caíste. ¿En serio? ¿Y por qué? Quizás no te alimentas bien. Oye, Selena, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay suficientes enchufes? ¿Por qué no te vas a tu habitación y te secas el cabello ahí? Los enchufes son para todos y si no te gusta, ahí está la puerta ¡Esto es el colmo! ¡Bien, quédate allí! Y será mejor que no salgas antes de que regrese mamá Blah, 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 blah No debí haber peleado con Sasha, ahora tengo que estar aquí encerrada todo el día Ojalá tuviera una amiga nueva, jugaría tanto con ella Y ahora tengo mucha hambre ¿Quién eres tú? ¿Mamá piernas largas? ¡No puede ser! ¿No querías tener una amiga nueva? ¿Entonces te gusta jugar? ¿Quieres jugar conmigo? Claro que me encanta jugar, me encanta todo Sería muy divertido jugar afuera, el día está tan soleado y lindo Pero no puedo salir de la habitación, Sasha se molestaría aún más Tranquila, no hace falta que salgas de la habitación ¿Y cómo vamos a salir? ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? Ven conmigo ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? ¡Pero no puedo hacer eso! ¡Yo no soy una araña! ¡Esto fue como ir al parque de diversiones! ¡Para eso son las amigas! ¡Juguemos a las escondidas! ¿Te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! ¡Yo iré a contar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí voy! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien! ¡Pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¿Tampoco estás aquí? ¡Ah! ¡Mamá piernas largas! ¿Por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? ¡Mira, no es adorable! ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? Está bien. ¿Quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra, rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! ¡Mejor saltemos juntas! ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! ¡Mira! ¡Jamás había tenido una amiga tan divertida como tú! ¡Oh! ¡Me divertí tanto que hasta olvidé que no he comido nada desde esta mañana! ¡Espera un segundo! ¡No! 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 ¿Cómo lo hiciste? Solo dale las gracias a mis manos elásticas y veloces. ¡Nam! 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 ¡Mmm! ¡Nam! 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 deja de esconderte. ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¿Con qué ahí estás? ¡Destrocé la puerta! Puse toda la casa patas arriba mientras te buscaba y tú estabas aquí afuera. Ya lo verás. ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Kasha, te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay, qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! También quería disculparme por lo de esta mañana. No sé qué me pasó. ¡Ajá! Está bien. No pasa nada. Estaba muy preocupada por ti. Nunca más vuelvas a esconderte así de mí. ¡Sí, sí, sí! ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ya te cansaste de jugar! Tranquila. Creo que ella ya completó su misión y ahora volvió a ser un juguete como antes. ¡Buen they de tuya! ¡Buen they! ¡Buen they! Gracias.